Música Sé que tú no puedes Aunque intentes Confirmarme Siempre volverás Una y otra vez Y dicen Una y otra vez Los compañeros de Michael Para la fotografía Siempre volverás Los compañeros de trabajo de Michael Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Mi amor Pero te extraño También te extraño Toca veluda Que es verdad Que es la costumbre Por eso te quedas Es más fuerte que el amor ¡Qué rico! Y no se van Se quedan todavía No se van No se van Para ninguna que tú Ya vamos vuelta las maletas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!